Las y los poblanos rompieron el confinamiento y salieron a las calles. Con o sin cubrebocas, volvieron a romper las cintas amarillas que fueron colocadas en las bancas del Zócalo de la capital para tomar asiento mientras revisan su celular o platicaban sin ninguna preocupación. Sí, ahorita estoy haciendo uso. Cuando termino, llego, me lavo las manos y no me toco la cara ni nada. Oiga, pero antes de usarlos, ¿no los llega a desinfectar usted? No, no, no. No, porque continuamente se está usando aquí. Sí, y ahorita hay poca gente también. Bajo los rayos del sol, algunos realizaron actividades físicas en los gimnasios al aire libre, que son un foco de contagio, ya que el virus puede permanecer hasta 48 horas en estas estructuras metálicas. Para hacer ejercicio no uso el cubrebocas, pero sí lavado de manos y desinfectar. Oiga, pero ¿usted llega a desinfectar los aparatos antes de usarlos o los toma sin nada? No, sí los tomo, pero ya llego a casa a limpiar, a limpiarme bien las manos, lavarme. ¿Desinfectar? Pues se supone que tendrían que desinfectarlos, pero este, bueno, ahora sí que llegando a casa, voy, me lavo las manos, ahora sí que todo lo necesario para prevenirme. La palabra temor parece no existir. Algunos realizan abdominales, otros se suben a los aparatos sin ninguna protección en las manos. Hay quienes prefieran hacer lagartijas en la tierra o solamente trotan en los parques, pero el descaro es mayor en una pareja, donde uno de ellos se acuesta y coloca su cabeza en las piernas de una mujer. Yo casi, bueno, no creo mucho, por eso estoy, hago ejercicio como bien para estar y me lavo bien las manos y todo eso. Pues uso el cubrebocas, pero ahorita me asfixia, solamente tomo distancias y antibacterial, lavarse las manos. La contingencia sanitaria no ha pasado. La nueva normalidad no significa que todas y todos pueden salir para reanudar sus actividades, sino que este escenario exigirá acciones responsables para retomar funciones de manera paulatina. Recuerde que si usted se contagia de coronavirus, también pone en riesgo la salud de sus seres queridos con los que conviven a diario. En las imágenes, Aurelio Martínez, reportero David Portillo, Zed, Puebla Noticias.